¡Señor Margarita! Hermoso, todo muy lindo el clima, perfecto. Andar en bicicleta, vitrinear. Muy lindo porque tiene vista al mar. Rico, está calorosito. Llegaron las vacaciones de invierno y los turistas disfrutan de las bondades de la región de Coquimbo. 58.000 personas y 119.000 pernotaciones tenemos proyectadas en nuestra región. Las playas son lindas, el clima agradable. Antes íbamos a veranear y a descansar a Viña, pero preferimos la Serena. Y es que el buen clima los ha acompañado durante estos días, donde además rescatan los bellos paisajes y la buena gastronomía. Es agradable que en la zona también la comida. Bonito, buen clima. Y corriendo por la playa que es muy bela. Buen clima, se puede hacer deporte. Se nota la cantidad de visitantes en las calles, en los restaurantes, y sobre todo en la playa, donde la familia se reúne para pasar las tardes y aprovechar el sol. Una afluencia de público, como ven, unos 30 o 40% más de lo habitual, digamos. El flujo de gente entre la una y seis de la tarde. Hemos pasado a dos partes y ningún problema con la mascota. Entre los lugares favoritos se ubica la conurbación La Serena y Coquimbo, el Valle de Elqui o Valle y Salamanca. Bastante gente de la zona de Santiago, muy interesados mayormente por el Valle de Elqui. Sí, ha estado demasiado movido. Se ve mucho el flujo de gente en la avenida del mar. Hace 50 años que venimos a Tongoy y siempre venimos al Paseo La Serena. Los panoramas gratuitos son los favoritos de las familias, como es el caso del Faro, un imperdible si de conocer La Serena se trata. Estamos teniendo diario sobre mil personas. Bonito, bonito. Ayer estuvimos con Coquimbo y ahora ya vinimos aquí al Faro. Muy hermosa. Lo que más me ha gustado fue la playita. Los panoramas deportivos también se toman la zona durante vacaciones. Torneo Nacional de Rounded el sábado y domingo en la Universidad de La Serena. Campeonato de voleibol en Playa Peñuelas durante todo este fin de semana. Antes de estar acá, yo estaba ya en la casa aburrida. Empezaba a jugar y cada vez me volvía mejor. Me gusta porque aparte, fui divertido. La fiesta de la aceituna se desarrollará desde este viernes en Los Choros. Los atletas de la risa estarán gratis en Paiguano este viernes a las 19 horas. En Coquimbo, la celebración del Día del Cuequero en Ruta 5 con Regimiento Arica a mediodía del sábado. Y además una serie de panoramas sin costo en el Centro Cultural Palas. Este viernes 7 con la inauguración de las exposiciones que son parte del programa Artes Visuales 2023 del Centro Cultural Palas. Segunda versión del Festival de Cuentería Infantil. Todas las atracciones de la región de Coquimbo están dispuestas para que los 60.000 turistas que se esperan por esta zona puedan disfrutar de las vacaciones de invierno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!